Y esto es para ti, mamita Gózalo con Cachorquesa Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin saber que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví sé un lucero que lloraba Entonces me transformé en un taxi mensajero Alto bu y alto gole, confundiéndome en el cielo Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Estas son los luceritos, el aplauso para Taxi Orquesta, claro que sí Albeiro, mire que estos temas también hacen parte del repertorio musical e inagotable Que siempre nosotros los colombianos podemos disfrutar en cualquier época del año No solamente en final de año, sino en cualquiera Ponen un tema de estos y Dios mío, ahí está la rumba Sí, no, pues colegial es un tema típico de Taxi Orquesta Es un tema que hizo popular en las redes Taxi Orquesta Lo han interpretado mucha gente años anteriores y fue un éxito Pero en este momento Taxi Orquesta lo tiene en los primeros lugares en las redes Claro, porque sí, porque ustedes llegan a otras generaciones, digamos en su momento lo habrá hecho Robil Falcardi y todos ellos Pero ustedes ahora llegan a los jóvenes, a los milenios, a la gente que está, digamos, conociendo esta música tropical Con la que crecieron nuestros padres, con la que crecimos nosotros Pero ahora ustedes llegan a otro público, a otras generaciones a través de estos nuevos sonidos De estas, digamos, nuevas fusiones musicales Pero lo que pasa es que Colombia es yuca, arracacha, fritanga y lechona Eso es lo que se ve aquí en Colombia Siempre, entonces, eso es lo que nosotros, todas mis bandas Promueven Promueven a nivel nacional en ferias y fiestas En ferias y fiestas, por ejemplo, ustedes, en cuál, digamos, no pueden faltar En negros y blancos, ¿en cuál otro los invitan ustedes? No, Feria Cali, Negros y Blancos, Feria Manizales En San Pedro también Feria Flores, San Pedro, ahorita vamos para Valle de San Juan Vamos para Pital Huila ¿Para dónde es que más vamos, Mauricio? 30 para Cundinamarca, para San Bernardo Ay, San Bernardo ¿Y ahora estaremos en Tarki Huila? Ah, qué belleza No, vamos a estar muy full Y de aquí para arriba, empresas, colegios Vamos a estar infinidad de ventas Infinidad, claro Y más ahora que vienen las fiestas de San Pedro y de San Pablo Que se haya precisamente en el departamento del Huila Bueno, así que nos despedimos Reyes sociales rápidamente, Albeiro Tarse Orquesta nos encuentra en todas las redes Y Albeiro Sáenz Producciones Y Albeiro Sáenz Producciones Que es la empresa que maneja Todas las orquestas Todas las orquestas Taxi, Guayaba, Tamarindo, Ingrata Los del Cafetal y Glamour Ay, esas ingratas son más bellas Ay, me las dan estos días Sí, claro Tienen que venir Tienen que venir Me encantan esas ingratas Bueno, señores Vámonos ahorita a ver lo que está pasando en el mundo Del detenimiento Y el aplauso es para Taxi Orquesta Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!